Bien, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 11, huepa, 11.31 minutos, ¿y qué fue? No fuimos en una. Bueno, pero es que hablamos de los Doyel y de los Yankees, ¿vieron? No, está bien, pero esos son los introitos. Sí. Los introitos interesantes. Los introitos del burón. Bueno, introitos. Sí. Así que, ¿qué es lo que me están pidiendo aquí? La cédula del señor Vinicio, ¿cómo? Ey, ey, ey. Pero fue así que me escribieron, ¿y qué hago? Mucho cuidado. Vinicio de lo tuyo. Vamos a agradecer a Capcana, ciudad destino. Dile que me lo diga en el parqueo eso. Por ahí sí, ¿verdad? Por WhatsApp. Me lo diga ahí abajo. En Radio Nacional, ¿verdad? En Radio Nacional. Mala mía, mala mía que lo leí. Mala mía que lo leí. Pero me impactó. No más que a mí. No más que a mí. Tenía mucho que no me lo decían. Espérame ahí abajo. Dímelo ahí abajo, León. Ahora, ¿cuál es más fuerte, Rafa? De los dos nombres. Vinicio o Atahualpa. El día ese. ¿Cuál es más fuerte? ¿Eh? ¿Eh? Hay nombres fuertes. ¿Y el de Carlitos? No, porque Carlos Arturo de Jesús. Ah, Carlos Arturo de Jesús. ¿Son tres nombres? Tres nombres. Ese es Carlos Almanza. Atahualpa de mil miligramos. Carlos Arturo de Jesús. Ese es el nombre de Carlitos. Charlie, Charlie Almanza. Agradecer a Capcana Ciudad Destino por esta portada de negocios del día de hoy. Espérate, ya para hacer. Si la memoria no me falla, ayúdame en eso, Rebello, que tú eres duro en historia. Pero Atahualpa fue un gran indígena, ¿no? Atahualpa, claro. Atahualpa. Y ni hablar del gran músico Atahualpa Chupanqui. No, Atahualpa Chupanqui, claro. Sí, el gran músico. Músico y pintor, creo también, ¿no? Sí, un intelectual también. Pintor también. Es que yo creo que estaba Atahualpa, era un indígena. Ahora, ahora, mira. Hay que buscarlo en el disco duro. Sí, ahora se me fue, pero vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, ¿no? Pero espérate que ese nombre, ese nombre no es casual, ¿eh? Atahualpa fue un emperador inca, claro. Claro ahí. Claro ahí. Sí, sí, sí. Él era que estaba ahí cuando llegó, cuando llegaron los españoles, en el imperio inca. Sí, él fue de la comisión de bienvenida. Sí, reinó del 1532 al 1533. Sí, 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 sí. Exacto. Primero estuvo Huáscar, que fue su predecesor. Sí. Y luego vino Atahualpa. Que espérate, que yo sé que ese nombre trascendió, eso no es, eso no es cualquier cosa, ¿no? No, 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 no. No, Atahualpa, tremendo, tremendo. Sí. Bueno, llegó un yanquita. Eh, tremendo. Así que, eh, tenemos que hablar de esto, Rafael, porque. Vamos. Eh, lo habíamos mencionado en el programa y, sin embargo, nos faltan, nos faltan muchos detalles que el próximo miércoles tendremos en la apertura oficial de este nuevo formato de negocios que se llama Mercayumbo. Mercayumbo. Mercayumbo, que es y se está promocionando, ¿verdad? En una campaña de expectativa desde aquí y hasta el miércoles. Aquí la tenemos. Esas son las campañas de expectativa que me gustan. Poco día. Eso hay nadie que un mes de alguna expectativa. Eso está fuerte. No, ya. Llegó el vecino de los mejores precios. Es decir, que ya de entrada te está hablando de que es un formato de negocio que va a estar enclavado en diferentes sectores, ¿no? Que va a estar cerca de la gente, porque fíjate cómo se habla del vecino. Sí. Mercayumbo, desde el 30 de octubre, Plaza Paseo 27, Avenida Prolongación 27 de Febrero, Santo Domingo Oeste. Entonces, de entrada, ya empieza a hablarte de una, de una característica que tendrá y son los mejores precios. Es un, es un formato que nos, nos habíamos, habíamos estado comentando por aquí en el programa cuando estuvo Miguel Brito y, pero bueno, no nos queremos adelantar a los acontecimientos. Ya la gente nos había mandado muchas fotografías porque en el edificio donde va a estar Paseo 27, en la parte más alta del edificio, es donde está el letrero de Mercayumbo. Sí. Y, eh, nada, el miércoles estaremos por ahí, en la inauguración, Rafael, y le vamos a traer todos los detalles de lo que ocurre con Mercayumbo. Mientras tanto, vayan a Instagram, que ya está la cuenta de Mercayumbo, para que puedan seguir todo lo que ocurre, sobre todo la gente que vive en esa zona, ¿verdad? El Santo Domingo Oeste. Mira, hay, hay, vamos a matar dos pájaros de un tiro, porque vamos a la inauguración el día 30, pero al mismo tiempo vamos a estar dando un paseo, por Paseo 27, que es la plaza, viendo a nivel de construcción que ha ido avanzando, ya entrando en lo que es el ojo del huracán dentro de la plaza. Es decir, vamos a caminarla, vamos a ver cómo está conformada. Eh, yo, yo. Es una plaza, es una plaza que es un ensayo muy interesante, porque ahí nosotros tenemos una visión un poco diferente, tú y yo. Sí. Yo, eh, tengo mis reservas todavía de los negocios que se van a estar instalando ahí. No el caso de Mercayumbo, porque claro, que en una plaza tiene que haber un establecimiento comercial tipo supermercado, ¿no? Para que la gente pueda comprar sus, sus artículos. Claro. Pero allí se está hablando de colocar varios restaurantes que son. Pero mira, yo te voy a poner el ejemplo. Ahí se está hablando de colocar un Starbucks. Sí, claro, pero yo te voy a poner, yo te voy a poner un ejemplo de caso de éxito, no solamente en el supermercado, sino también en la parte de, de, del gym y todo lo que ellos tienen ahí. Ahí casi al lado de la plaza, solo lo que está en el medio es el residencia, es un residencial, está el caso de, del Bravo. Y el Bravo es muy exitoso en esa zona y también el gimnasio es muy exitoso en esa zona. Hay, hay dos casos de éxito independientemente de construcción, de todo lo que ha estado pasando. Pero no, pero no me metas a Starbucks y al Bravo en la misma categoría. No, 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 yo te estoy, no, 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 no. Porque de que hay, de que por ahí vive mucha gente, vive mucha gente. Claro. De que por ahí hay gente con bajo, medio y alto poder adquisitivo. Claro. Eso no tengo ninguna duda. Y era una zona que estaba muy descuidada. Oye, eso es, todo lo que nosotros estamos diciendo es y será una solución total para esa zona y es la realidad. Y lo vas a ver y vamos a darle seguimiento a, a, a todo lo que va a estar pasando ahí, ¿no? Pero, pero hacia ahí donde está creciendo la ciudad y eso se está viendo hacia el futuro, ahí hay varios residenciales que detrás de la plaza, de la misma plaza Paseo, están construyendo unos edificios espectaculares de apartamentos que no tienen nada que envidiarle al millón, a Bellavista, o sea, apartamentos de primer nivel, ¿eh? Lo bueno que vamos a estar aquí, si Dios lo permite. Claro, claro. Vamos a estar aquí, si Dios lo permite, y vamos a ver el, el, el impacto que va a tener, la evolución, el éxito, porque no quiero, no quiero ser repetitivo con el tema, pero hemos visto a la estrategia de expansión de un Starbucks que a veces me genera un poco de ruido. ¿En qué sentido? Starbucks viene y se me instala en el corazón de Piantini. Y en Megacentro. Se me instala en, eso, eso ahí, eso es Serrayés. No. Se me instala en Unive. Bueno, se me instala en Unive. En Unive. Se me instala en la Gustavo Mejía Ricard con Lope de Vega. Muy buenas ubicaciones, ¿eh? Esas son ubicaciones premium de sectores afluentes. Ellos están en Acrópolis, en el primer piso. Todo, eso es. ¿Chulchil? ¿Eso es Chulchil ahí? ¿Cómo se llama eso ahí? ¿Cómo se llama esa zona ahí? Eso de Miraflores, ¿cómo es que se llama eso ahí? Sí, eso, déjame ver cómo se llama eso ahí. Bueno, esas son zonas afluentes. Esas son zonas corporativas y zonas de buen, de buen perfil. Pero al mismo tiempo, se me instalan en Megacentro, se me instalan en Sanvil, se me instalan en Paseo 27. Sí. Entonces, ahí, ahí, eso habla de una estrategia amplia, de no solo ir dirigido a un público de alto poder adquisitivo, sino que van a ir ampliando. Entonces... Pero ese público, por ejemplo, a ver, porque vamos a tener que seguir analizando el tema, pero ese público que tú mencionas y esa expansión que te genera el ruido, yo lo que percibo es, y lo que escucho también, es que esos son negocios aspiracionales. Que la gente va, toma la foto al vaso, lo sube en redes, o sea... Pero la aspiracionalidad no es para siempre. Está bien. La aspiracionalidad, tú, si tú no tienes dinero para comprar un Starbucks, o tú puedes ir un día y beberte un café. Pero de un día en un negocio no vives. Sí, pero lo que sucede, Ravelo, es que acuérdate, es que esto es muy profundo, porque... Es que yo no quiero utilizar ese... Yo no quiero utilizar ese término, pero voy a tener que usarlo para que... Dale, no tenga miedo. Señores, aquí se conoce y está bastante claro que ha nacido una nueva generación de nuevos ricos, que es la nueva clase media, que no necesariamente tiene la educación, no tiene el perfil de vivir en ciertos sectores, pero tienen el poder adquisitivo y conocen esas marcas. Y van a estar respaldando a lo que es Starbucks. Porque mira, cuando yo fui a Megacentro, que tiene una ubicación privilegiada, porque es en la entrada de Megacentro, en una de las entradas, ¿no? Yo no sé dónde te queda. Sí, sí, sí. En una de las entradas principales, me parqueé, y en una de las entradas principales, te quedas de frente. Y estaba lleno de personas, porque yo me quedé un rato. Yo me quedé un rato viendo el movimiento. Y estaba lleno de personas, porque es tanto el flujo de gente de diferentes tipos de perfiles, que estaba lleno de gente. Y no necesariamente estaban pidiendo también el café más caro de Starbucks. Estaban pidiendo también su café en su vaso pequeño. Entonces... Hay un buen punto que me está apuntando producción, y es que a Starbucks mucha gente va a trabajar, a trabajar remoto. A reuniones, consulato, hay buen internet. Sí, eso es. Puede ir con tu perro. La experiencia. La gente no anda con gatos. No, la gente no anda con gatos en la calle. Solo las damas, las damas. No, porque es que los gatos son complicados. Un gato tú lo asustas y se sale corriendo, y ahí lo perdiste. Ahí lo perdiste. Sí. Y además los gatos no se amarran. Los gatos se les ponen cadenas. No, los gatos no se amarran. El gato es una mascota que necesita libertad. Pues cuando uno habla de mascota, la gente nada más bien del perro. Sí, porque el perro... Nadie anda con gatos. Es que el perro es la mascota número uno doméstica del mundo. Es la realidad. Nadie anda con un ganso, ni con un... Había una señora que tenía un cerdito y no le fue bien. No, no, no le fue bien, no. Mira, Ravelo, y seguimos en este tema de inauguraciones. No sé si ya concluiste el tema de mi gato. Bueno, me caí humo. Ahí vamos a estar el miércoles. Claro. En Paseo 27, esta plaza que queda en Santo Domingo Oeste, prolongación 27 de febrero. Y le traeremos la foto del interior y de todo eso. Así que, atentos.